Chorri, Chorri, Chorri Hoy es día de la fiesta, estamos emocionados Llegarán nuestros amigos y también varios colados La música suena fuerte, nadie se quiere sentar La pista ya está llena, vamos todos a bailar ¡Vamos! Fiesta en movimiento, nadie se queda sentado Todos al ritmo, coqueteando a tu lado ¡Baila! La noche está encendida, vamos a celebrar Bailando sin parar, hasta que salga el sol a brillar Risas y alegría se mezclan en esta noche especial La música nos envuelve como un abrazo celestial Luces brillan en el cielo mientras la pista es testigo De risas, bailes y secretos que guardaremos con abrigo Luces brillan en el cielo mientras la pista es testigo De risas, bailes y secretos que guardaremos con abrigo Los chumuri están tocando, la fiesta está en su máxima potencia Así que celebremos juntos, la magia que nos envuelve Hoy es día de la fiesta donde la alegría no tiene fin Baila mi amor, baila que el ritmo está caliente Vamos a gozar, vamos a bailar Que la fiesta no pare, vamos a celebrar Hoy es día de la fiesta donde todos somos uno Fiesta con los chumuri, vamos a disfrutar 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 Fiesta con los chumuri, vamos a disfrutar